En realidad la reunión en el Ministerio de los Tres Supermercados fue el 18, pasamos a un cuarto intermedio porque no se llegó a un acuerdo. Recién acabo de llegar del Ministerio y la reunión, en cierta forma, fue favorable. O sea, se consiguió el cierre del día 26 al público, haciendo la salvedad que estaba su propietario, o sea, el dueño de Superimperio, haciendo alusión de que él va a cerrar al público, pero le va a ofrecer a los empleados trabajar en forma interna y se le pagará como corresponde, como jornada doble o día no laborable, entonces con todo lo de la ley. En ese caso ya queda a criterio de los empleados del supermercado. Sí, creo que hoy por hoy el Centro de Empleo de Comercio o el gremio en sí hizo lo que tenía que hacer, actuar sobre la totalidad y defender los derechos para que se cumple, que el Día del Empleo de Comercio realmente se respete. Pero sobre la decisión personal sobre cada empleado, lo que va a hacer precisamente el empleado del Superimperio del top es personal. Estela, bueno, un tema que se viene tratando y se viene trabajando muy bien por parte de ustedes y por supuesto con las diferentes partes, es del cierre de los domingos. Sí, ya hace muchos años es la lucha continua. Hemos logrado, bueno, el Consejo Deliberante nos dio todo su apoyo, entonces nos hemos movilizado para la semana entrante a realizar una reunión con las Fuerzas Vivas. Conseguimos que precisamente el día, no te puedo decir porque lo habíamos programado para un día y se va a modificar, pero bueno, están invitadas todas las Fuerzas Vivas, los empleadores de los tres supermercados, sabemos de la postura de uno en los supermercados, bueno, para ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Los otros no tendrían ningún inconveniente? No, no. Sería uno solo nada más. Exacto.